Muy buenas a todos, soy Hugo, bienvenidos a mi canal, esta vez os traigo un vídeo un poco diferente, ya que vamos a ver el motor gráfico de última generación, Unreal Engine 4, como veis es algo alucinante, es decir, es el futuro de los videojuegos, así de claro, probablemente dentro de, es difícil decirlo pero dentro de quizás 3 a 5 años empiecen a aparecer los primeros videojuegos con Unreal Engine 4 a ver si puedo meterme aquí entre la mesa y el sofá, si puede que empiecen a aparecer ya con este motor gráfico como veis con unas luces impresionantes, es decir, unos reflejos maravillosos, unas texturas que vamos, es que a día de hoy en los videojuegos no existen, como podéis comprobar en cualquier videojuego de hoy en día lo más parecido que yo he visto a esto es el Battlefield 4 y ya tiene un tiempo, lo que pasa es que sigue siendo bueno, y el Crysis 3, obviamente pero concretamente el Battlefield 4 es un juego en el que aparecen este tipo de edificios, casas, interiores en los que sí que se puede ver la similitud con esto aquí vamos a entrar en esta primera habitación, que por cierto, bueno, no estoy comentando nada pero es que salta a la vista, que es precioso este edificio además la banda sonora que nos están poniendo también es muy bonita es como unos violines así muy tristes, si os fijáis encaja perfectamente con la atmósfera de la lluvia así como para hacerlo un poco, no sé, como hogareño es decir, sí, yo creo que es eso lo que quieren buscar concretamente en esta demo es decir, que sea algo hogareño estás como en tu piso, sonando música, con el fuego, la lluvia, es algo como muy tranquilo es como que te da la sensación de que estás en casa protegido, no sé un día de estos de lluvia que no apetece hacer nada, que estás en casa con el ordenador a ver que tenemos aquí en la pantalla parece que es el piso este, ¿no? o muy parecido y aquí que estamos leyendo Agua Kenin, Agua Kenin, no sé, un libro interesante esas flores parecen de verdad, de verdad, parecen de verdad y esta viga metálica de aquí que va todo por el techo bueno, la verdad es que la estructura es un tanto moderna el edificio, eso hay que decirlo porque, a ver, yo algo entiendo de esto por a lo que me he dedicado mis estudios y la verdad es que esto no es muy común es algo un poco extraño no sé si... yo no creo que sea futurista simplemente es actual, pero de un edificio de una categoría importante, vamos aquí donde yo vivo, estos edificios escasean Game Informer una revista de videojuegos en la que sale el Batman mira, fijaos eso es un detalle interesante no nos dejarán interactuar con las cosas es decir, está todo solo de adorno vamos a pasar por aquí, ¿qué podemos ver? unos altavoces un equipo de música, fijaos es que no sé si se aprecia pero ahí en el equipo de música yo estoy viendo reflejado lo que parece esa mesa o algo es decir, están muy curiosos los reflejos pero una barbaridad ah, vale, pues sí la imagen del ordenador era esta sala ahora que me estoy cayendo los cojines y todo, fijaros no, es que, de verdad yo quiero que llegue el día en el que los videojuegos se vean así espera, ¿estoy pasando por encima de la mesa? oh, sí pensaba que no se podía pero no puedo pasar por encima del sofá, ¿no? no, del sofá no de la mesa, sí espérate, ¿cómo que no? si hace un momento pude ah, mira es decir pues igual esto es una especie de bug porque desde un lado no te dejas subir y desde ahí sí vamos a ver esta planta fijaos en la madera qué belleza es que parece de verdad que la tienes delante no sé, yo igual es que me alucino mucho y me obsesiono mucho con esto pero el día que que llegue a ver esto mira ahí he cambiado el ordenador hace hace unos meses como algunos sabéis hace un mes y medio dos básicamente para el de Witcher que es el juego con mejores gráficos de temática medieval que existe y es lo que a mí me mola entonces para poder jugarlo al máximo me convié el ordenador y me compré la 970 la cual estoy muy contento con ella y va a durarme seguramente unos cuantos años pero este juego lo tira es decir esta demo la tira porque es una porque es una demo es decir no interactúas con nada es simplemente estático tú no puedes tocar nada ni mover nada no hay físicas metidas en el juego es decir el agua por aquí no podría fluir ni podrías mover un cojín nada para poder llevar a cabo eso ya los gráficos serían tan bestiales que los FPS que tendrías aquí serían de 5 o de 10 no lo sé por ahí que por cierto no debería de enfocar mucho porque es la peli del francotirador y podría detectarlo como copyright así que vamos a seguir por aquí que por cierto la fotografía del fondo es no sé da la sensación de verdad como que estás en una ciudad y estás paseando porque son 360 grados vamos a seguir por aquí y tenemos unos boles de comida una vitro que bueno aquí a a mi mujer que estará por ahí en algún sitio de la casa escondida pues le ha gustado dejar aquí el té calentando un poco de más porque es decir no le valía con uno ha tenido que encender los cuatro y por cierto puedo ser mujer como puede ser hombre como cualquiera nadie tiene que pensar que la mujer tiene que estar tampoco precisamente en la cocina siempre meto en unos líos yo no sé por qué me meto en estos líos venga vamos a seguir a ver aquí nada una nevera normal y corriente un horno un micro micro vaya microondas no un micro como el que uso para hablar y nada prácticamente creo que ya hemos dado casi la vuelta entera como veis aquí otra de estas figuras jarrones que no me gustan nada tengo que decirlo yo jamás tendría esto en mi casa pudiendo tener no sé una estatua igual comprada o hecha por mí de algo que me guste vaya cualquier fricada y nada pues aquí con estas plantas yo creo que ya hemos podido ver toda la casa decir a ver algún apunte más que añadir que bueno que es una pasada y que dentro de de unos años probablemente esto sea lo que vais a ver pero de verdad es decir pudiendo jugar interactuar y todo lo único que no me convence hey fijaos una cosa veis no sé si se apreciará en en youtube porque luego baja mucho la calidad pero está saliendo el humillo del café es decir ese café no se enfría nunca podemos estar aquí jugando esta demo durante 5 horas que ese café va a seguir echando humo y nada pues el fuego podría estar un poco mejor francamente se ve que está mal hecho no no está vamos vamos a corregir también alguna cosa que haya que corregir o vaya y nada pues eso es el futuro de los videojuegos y me parecía muy 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 interesante poder poder enseñaroslo qué decir antes de marchar las telas estas telas parecen totalmente de verdad es que antes no me fijé lo suficiente pero es que ahora mismo las estoy viendo y parecen de verdad sería una pasada pero una pasada llegar un día y poder no sé coger esta tela y balancearla por aquí hacer así y eso es que no sé sería la pura realidad luego ya claro estaríamos aquí metidos todos y no saldríamos ya de casa porque para qué si tienes esta casa en tu realidad virtual es decir te pones imaginaos dentro de unos años que os pones vuestro Oculus Rift o cualquiera similar del mercado de la competencia o de cualquiera os lo ponéis y miréis a donde miréis os sentáis en vuestro sofá y estáis mirando aquí vuestra casa virtual es decir claro luego no os podéis levantar porque si no tropezáis con vuestra mini casa normal y corriente como tenemos todos pero imaginaos por un momento que claro que es eso que te transportas a una realidad que en realidad no existe no sé me parece muy curioso así que bueno espero que os haya resultado interesante Unreal Engine 4 es el nuevo motor gráfico bueno nuevo ya lleva unos años en proceso pero ahora ha salido este marzo creo de este año ha salido para los desarrolladores que quieran pueden aquí cacharrear un poco y hacer sus cosillas y dentro de unos años lo más probable es que ya podamos ver videojuegos que claro que sean que necesiten de ordenadores de la NASA para poder tirarlos pero probablemente dentro de unos pocos años lleguen y sumado con la realidad virtual de los Oculus Rift y compañía pues podremos alcanzar un nivel de realismo que bueno al principio será para muy pocos porque necesitaremos un ordenador de miles de euros para poder moverlo bien y unas Oculus Rift del futuro seguramente que estén perfeccionados 2.0 3.4 5 versiones lo que sea pero llegaremos llegaremos un día en el que veamos esto de esa manera y podemos alucinar así que bueno pues hasta aquí espero que os haya resultado interesante y no haberme excedido mucho pero es que me parece tan bonito hasta las texturas de esta pobre vaca muerta que me quedé prendado de la belleza de este adeno así que bueno espero que os resulte interesante y si es así like y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra